El frío y la nieve suelen estar presentes en el último día del año, Miguel, en muchas ciudades del mundo. En otras, como en la Argentina, es todo lo contrario. Festejamos con calor, inundaciones, sin energía, como estaba previsto. En las ciudades holandesas, los fuegos artificiales y los espectáculos visuales y musicales de las plazas de Damp, Rambreken, Neusmark y Let's Plain, completan el ambiente único que se vive en Ámsterdam. La plaza de Cataluña se llena de gente para tomar las uvas a medianoche y la Torre Akbar ofrece un curioso y sorprendente espectáculo luminoso que dejará boque abierto seguramente a más de uno. Las discotecas barcelonesas tampoco son ajenas a las celebraciones y los locales de La Carpa, Autosuits, organizan sus propias fiestas. El Poblenú es otra de las buenas alternativas que termina por la mañana con una chocolatada, pero todo en orden, ¿eh? Todo en orden. Berlín, Miguel, es una de las mejores ciudades europeas en cuanto a fiestas se refiere. Celebra el fin de año junto a la emblemática Puerta de Brandenburgo y disfruta de un espectáculo de luces, grupos musicales, pistas de baile y mucha, mucha bebida que tampoco genera disturbio alguno. Hay cuatro días de celebraciones en Escocia. Puedo afirmarte, Miguel, que Edimburgo es uno de los mejores destinos del mundo para celebrar la noche vieja y emprender el nuevo año. Aquí podrás ver actuaciones de danzas tradicionales, conciertos a la luz de las velas en jardines públicos, procesiones de gente ataviada con trajes de vikingos y un espectáculo de fuegos artificiales y luces totalmente increíbles. Y como manda la tradición el día primero de enero, allí no nos anotamos, toca zambullirse en las gelias aguas del río Forge y algunos lo hacen como tradición y viven para contarlo. En Londres, Miguel, la cosa es comandada por las doce campanadas del Big Bang, en donde tiene lugar un increíble despliegue de fuegos artificiales en la famosa Noria, London, junto al Támesis. Turistas y locales acuden en masa y van divirtiéndose con diversos lugares donde hay música, hay baile, hay cerveza y acuden en cada uno de los puentes a celebrar el nuevo año. La noche vieja neoyorquina es sin duda una de las más solicitadas. Pero ¿cuál es el motivo? Seguramente el descenso de la gran bola del Times Square, justo antes de la medianoche, en uno de los momentos más esperados, tanto para locales como para turistas llegados de todos los rincones del mundo. Y es que, ¿quién no quiere alcanzar el año nuevo en una interminable lluvia de confeti? La noche del 31 de diciembre se vuelve mágica en la capital francesa. París se llena de fuegos artificiales que no serán los mejores, pero la emoción de abrir una botella de champán a los pies de la Torre Eiffel es única, Miguel. Esa noche es una experiencia memorable, rodeada de un ambiente romántico, glamoroso, en la ciudad luz. Y qué decirte, si además nos sentamos en el café de París. En todos lados, estos festejos son muy organizados y controlados. Lo importante está puesto en la creatividad de los fuegos artificiales, en las fiestas que iluminan el cielo en la noche de la Pascua de un año a otro. Pero nosotros siempre somos la excepción, Miguel. Aquí cualquier desubicado tira un bombazo en cualquier lugar y se surte de pirotecnia incontrolada y en muchos casos de dudoso origen. Lo hace con total desaprensión sin considerar que su alegre accionar atenta contra personas que hasta se toman el atrevimiento de estar internadas en algún centro de salud. O logran alterar inútilmente a cientos de animales que no comprenden qué hacen estos otros animales que se dicen inteligentes. Llamo alegre accionar porque seguramente alguien podrá explicar qué le significa o provoca, como algarabía feliz, una explosión violenta de menos de un segundo. Es una pena la quema de dineros, en muchos casos importantes, para una actitud que contiene tanto paganismo inentendible. Aún estamos, indudablemente, en el otro lado del mundo. Mientras aquí pasaban recitales en televisión de ciertos intérpretes que en realidad no aportan ningún tipo de cultura musical, en Italia la televisión italiana había organizado un gran espectáculo con los tres jóvenes tenores, Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignacio Boschetto, en una presentación realmente extraordinaria. Entre el desorden, Miguel, y entre tanto ruido enloquecido, sigue siendo imposible que no se escuchen, y menos si solo intentamos pensar en voz alta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!